¡Hola chicas lindas noches! Bienvenidos una vez más al canal, ya saben que no podemos empezar sin antes de verdad agradecerles por todo su apoyo que me han brindado en hacer sus compritas y todo eso. Muchas gracias, que Dios los bendiga y que nos siga dando la oportunidad de seguir sirviéndoles y les voy a enseñar algunas cositas. Espero realmente sean de su agrado. Les voy a ser honesta, ahorita que han estado en los operativos y todo eso, como que difícilmente ahorita encuentran lo que es Sanrio. Hay muy pocas cosas y lo llegas a encontrar en muy muy escaso, porque pues les digo, ahorita están los operativos y como que exclusivamente con lo de Sanrio está el detalle. Así que bueno, eso es lo que yo quiero pensar, que ahí está el relajo. Pero, pues las cosas que les traje, algunas son diferentes, solamente dos artículos encontré de Sanrio, espero que sean de su agrado, insisto. Y pues, de verdad, muchas gracias a la dinámica de compra. Bueno, este es mi número. Mi nombre es Silvia, para los que no me conocen, mi número es el 5554-797-751. Estoy para servirlas. Pueden dejar su cajita abierta, como ustedes le llaman, y no tengo problema el tiempo que la dejen. También, si tienen cajita conmigo, tampoco es como que de a fuerzas tienes que comprar cada semana. No, si no te agrada algo, pues también sería como que lógico decirte, este, a fuerzas tienes que comprarme, y eso. Hago las entregas los días viernes, en Colombia número 10, hacemos envíos por Correos de México, y por lo regular por Férez. Pero eso sí, si, este, por ejemplo, las entregas en los días viernes, aquí en el grupo, porque tenemos un grupo de WhatsApp, casi no subo nada, solamente de repente algún producto que llegue a salir en la semana, es cuando yo se los llego a subir. Pero, ¿qué les iba a comentar? Ah, por ejemplo, yo hago las entregas en Colombia número 10, y yo les mando los días jueves temprano, más o menos como a las 9 de la mañana, yo les mando un mensajito, pues diciéndoles que, este, quien quiera sus cositas, pues me manden mensajito, quien no las quiera, pues tampoco me estorban. Pero, si tú me mandas mensaje después de las 9 de la noche, para mí ya es más difícil poderte entregar el día viernes, o sea, el día siguiente. Y también, si me mandas, con mayor razón, si me mandas mensajito el mismo viernes, el mismo viernes temprano, no sé, como a las 8, las 9, me mandas mensajito pidiendo tus cosas, de verdad que también se me va a ser imposible podértelas llevar, porque para eso yo ya, el día jueves temprano, yo te mandé un mensaje, para que pudiésemos acordar el, pues, la entrega, ¿no? Y para que no se me vayan a enojar, porque, la verdad, las cosas no las tengo ahí en la casa, las tengo en el negocio, y yo a las 9 cierro, entonces por eso les digo que después de las 9 yo ya no puedo, o sea, se me complica estar sacando los pedidos, o algo así. Entonces, nada más es el detalle, y les digo, los envíos pueden ser cualquier día de la semana, si tú me dices, por ejemplo, este video, pues ya saben, sé que sube al rato, los puedo contestar, el, eh, ah, les puedo contestar, no importa la hora del día sábado, bueno, ahí, de los otros días tampoco, no importa la hora, puedo estar, este, contestando, tomando sus pedidos, este, ¿qué más? Este, no hay mínimo de compra, con uno, pueden comprar desde una pieza, una serie, o un paquete, dependiendo, porque hay piezas que si las vendo por paquete, hay piezas que las vendo por serie, y hay piezas que las vendo por piezas simplemente. Entonces, este, pues así, así quedamos nada más, ese era el punto. Bueno, vamos a empezar, les digo, son pocas cosas, pero supuestamente traje más o menos considerable, más que nada les digo, ahorita las cosas están un poquito, o, qué vamos a decir, como calientonas, y no, este, no hay mucho de sangre, pero bueno, vamos a empezar, mira, vamos a empezar con estos espejitos, ya que ahorita capibara está con todo, son un espejito larguito, la verdad es que está larguito, no es así como el chiquito, ni nada de eso, miren, la verdad es que están súper lindos, y, bueno, traen como una forma de oso, pero traen a los capibaras, este, miren, así como en un baucito, este, pues viene así, este, como capibara y capibar macho, este trae así como un ganso, comiéndose a un capibara, y aquí vienen tres capibaras, como la familia capibara, estos están muy, muy lindos, sinceramente, y miren, esto está así, está largo, o, dejen, busco una, este, una cinta para que vean que está larguito, que no es, este, corto, que no es corto, bueno, de orejita a patitas, tiene una medida de trece y medio, trece y medio, y estos van a tener un costo de, ay, a ver, este espejito va a tener un costo de setenta, pero con diez piezas, te viene saliendo a siete pesos, porque es un poco más grande, bueno, que de hecho, la verdad, luego les he vendido, por ejemplo, paquete de espejo en sesenta y cinco, este va a tener un costo de setenta, te sale como a siete pesos cada pieza, setenta, si, setenta con diez piezas, setenta con diez piezas, y miren, trae estos cuatro colores, y son del capibara, ahorita capibara pues anda con todo, y pues, este, así también como llegan algunas cosas, se agotan súper rápido, incluso uno ya también no alcanza de estas cosas, entonces, más bien, setenta con diez espejos, les digo que miden trece y medio, traen adentro un peine, el peinecito está más o menos de este vuelo, y pues, está bonito, el espejo está, pues, grande, y pues, este, pues, siento que están bonitos, entonces, setenta con diez piezas. Otro producto que a mí me gustó, se me hizo muy tierno, les digo que son muy pocas piezas las cosas las que les voy a enseñar, pero este producto me encantó, me súper encantó, y es esto, miren nada más, este se podría decir que es como un alajero, un este que se podría decir, porque trae esta bolita, esta bolita es como de silicón, y bueno, ya está prendida, y miren, está hermosa, es una ostra, con su perla, y pues, creo que está muy bella, ahorita les voy a enseñar cómo viene en el estuche, ahorita les voy a enseñar cómo viene en el estuche, para que ustedes la, este, acá, creo que acá está, miren, así viene, todas, si no me equivoco, ahorita son rosadas, y están muy bonitas, porque miren, no sé si alcancen a ver el detalle, pareciera que la ostra es de porcelana, está muy bonita, a lo mejor dices, ah, quiero poner mis joyitas, y haces a un lado a lo mejor la perlita, y le pones aquí tus cadenitas, o cosas así, pues se me hace un detalle muy bonito para, para regalar, vienen en su cajita, y vienen así, miren, trae la bolita, trae las dos piezas, y es fácil de armar, nada más pones aquí, tus dos, este, que se podría decir, ahorita las vamos, ahora digamos que voy a desarmar esta, para que ustedes la vean, miren, la desarmo, les digo que, tengo las dos piezas, para que quepan como que en la, en la caja, y ya, vuelvo a armar, vuelvo a armar, con cuidado, y ya, miren, les digo que está, súper bella, en un cuarto de, pues no sé, de alguien, ahí al lado de tu brosito, o de una mesita, creo que se ven súper bonitas, bueno, esta va a tener un costo de, eh, esta cuesta, 62 pesos, 62 pesos, y la verdad es que está, súper bonita, incluso busquen a nosa en Temu, en Mercado Libre, y la verdad es que está, muy muy bella, es muy bonita, la verdad es que a mí me gustó, demasiado, y miren, nos cuesta, 62, que más, este, un producto que encontramos, bueno, luego que encontré, los productos de Hello Kitty, son estos, alajeros, ya ven que aparte es, pues, tiempo de dar un detalle, o algo así, creo que estos están, súper bonitos, y bueno, son estos alajeritos, se acuerdan que les había traído de stage, pues estos son, de Hello Kitty, me gusta porque serigrafiado, no es así como, nada más, un PVC pegado, o sea, no, y miren, esta, de estas, hay muy pocas piezas, de estas si hay, varias, de este rosado, ambas, están muy lindas, y bueno, este al igual que el de stage, tiene un costo de 45, está muy, muy bonito, hay unos que están lisos, que valen hasta en 20, bueno, como para darlos hasta en 20 y algo, pero, son lisos, y, y vienen un poquito, de menos calidad que este, este está muy lindo, y bueno, este viene plastificado, de manera que tú puedas poner tus cositas, viene aquí, y viene, para enganchar, no sé, cadenitas, está muy bonito, y bueno, estos van a tener igual, un costo de 45 pesos, y la verdad es que, les digo, están muy lindos, solo que de este diseño, hay muy, muy poquitos, muy poquitos, pero de este si hay, varios, de este si hay más, de este rosadito, pero aún así, para hacer un ensayo, me encantó todavía más, este rosado, el otro también está muy lindo, pero me gustó todavía más, este, les digo, que todavía estamos, a tiempo, de poder dar un detalle, vender un detalle, o algo así, hablando de alajeros, tenemos este, este está súper bonito, miren, mide aproximadamente, 20 centímetros, es una cajita, está, bien a terciopelada, bueno, como tipo, terciopelo, gamosita, está muy, muy linda, miren, se abre de aquí, y, está así, esto es un cristal, y bueno, aquí tiene varias divisiones, en las cuales, tú puedes ir quitando, a lo mejor aquí, si quieres, o quitando estas, para que, te quepan más cosas, o algo así, es, y aparte de que, ahorita, no nada más viene la navidad, viene, este, ya, casi luego, luego, lo que es, este, a 14 de febrero, ese tipo de cosas, para empezar también, a tener este tipo de detalles, este estuche, tiene un costo, de 65 pesos, y nada más, lo va a ver en rosa, y lo va a ver en gris, y para mí, están súper preciosos, el gris se ve muy bonito, el rosado también, y bueno, de estas, hay mucho, mucho, más piezas, en color gris, que en color, este, miren, en color gris, que en color, que en color rosado, y bueno, estos van a tener, un costo de 65 pesos, y la verdad, es que están, muy bonitas, y bueno, ahorita, este, ya mi esposito me dijo, esta, esta, este, ya ven que les había dicho, que 62, no, va a tener un costo, de 59 pesos, la ostra, y está muy bonita, esa es una lamparita, creo que muy, muy original, muy linda, a mi hasta, se me, me gusta así como, a mi, como para meterla, al baño, no sé, y poner ahí, es más, hasta quitarle, la lamparita, tal vez, y poner ahí, como, agarrarla, como una tipo, jabonera, se ve bonita, bueno, pero está más grande, pero bueno, estamos con los, este, alajeros, y estos van a tener, un costo, de 65 pesos, y de verdad, que valen mucho, la pena, están muy bonitos, hay cosas, que de verdad, yo a veces, veo, y digo, ah, están baratas, pero si yo no las veo, así como con, por lo menos, un poquito de calidad, no me gusta traerlas, y, entonces, este, pues, termino no trayéndolas, otro artículo, que trajimos, a lo mejor, puede que, entre comillas, ya esté como pasando, un poquito de moda, pero, sinceramente, los niños, se siguen divirtiendo, con este tipo de, con este tipo de juegos, son estos, miren, los popis, y la verdad, es que, aunque no lo crean, hasta incluso, para uno, es bien, este, desestresante, porque, este, la vez pasada, este, a mi niño, mi amiguita Lupita, guay, mi amiguita Lupita, es de por acá, donde yo vivo, es una amiguita, y siempre, muy, muy linda, con nosotros, un saludo, para ellos, esposito, le dieron a mi niño, yo me estresaba, más bien, me desestresaba, pero me estresaba, porque no podía, pasar a un nivel, porque llegaba un momento, en que el nivel, ya estaba como, muy a superación, mía, entonces no podía, entonces les digo, me desestresaba, pero me estresaba, que curioso, y bueno, estos van a tener, un costo de 42 pesos, pero, ahora sí, quien los quiera, pues se van insurtidos, porque, tengo por ejemplo, Panda, hay panditas, con esto cafecito, pero también es rosado, por ejemplo, tengo el gatito, que también está muy bonito, miren, el gatito, ay, este es un gatito amarillo, y la verdad, es que sigue siendo, como un detalle, a lo mejor, si ustedes lo quieren ver así, pequeño, pero lindo, lindo para los, para los niños, aquí, cuando yo llegué a traer unos, los tenía un poco caros, porque, pues así los conseguía, un poco caros, pero, este, a la fecha, ahorita ya tengo, ya voy a poder mostrar, hasta la fecha, siguen preguntando, y no va a traer el popi, no va a traer el popis, y ya voy a traerlos, bueno, estos van a tener un costo de 42 pesos, porque les digo, les ayuda mucho a la interacción del niño, que más, está este, este es un osito, y también se ve súper bonito, les digo que vienen como que, aquí, por ejemplo, si quieres, algunos, pues van a ir como, como al azar, pero todos están bonitos, bueno, cuando, cuando hay existencia, pues ya les digo, si, todavía hay existencia, te puedes llevar esto, lo otro, no hay problema, miren, este está precioso, y es uno de los más grandecitos, es un conejito, que más hay, entonces, bueno, estos van a tener, un costo de 42 pesos, cada uno, y la verdad, que a mí, son todavía, muy precios, a ese es el osito, miren, hay otros ositos, casi, tengo de todos los animalitos, y, espero de verdad, que sean de su agrado, no más que te estoy enseñando, oso, gato, creo que hay un tigre, hay unos que eran unos, este, unicornios, así para que vean, no me gustan, como que el unicornio, tenía algo que no, no es que le discriminara, pero el unicornio, tenía algo como que no, por lo menos para mí, no era como de mi agrado, no era de mi agrado, y por eso, no traje unicornios, pero bueno, estos van a tener, un costo de 42 pesos, recuerdan que, en su momento, pues estaban, este, pues elevadísimos, elevadísimos, pero pues aquí, ahorita todavía van a estar, casi al precio decente, sinceramente, bueno, si no me echo yo flores, quien lo hará, que más, este, ay, perdón, otra cosita, que trajimos, a estos, estos, en una ocasión, ya los había traído, y, a mí me quedaron, de la vez pasada, me habían quedado, como 10 piezas, 10 piezas, que andaba, de repente, repartiendo, algunas clientitas, los volví a encontrar, porque, este, les habían gustado, algunas personitas, este, me habían pedido, que serán, como, como 3, no, perdón, chicas, este, como se llama, este, así, las que ya, por ejemplo, les han llegado, sus envíos, o algo así, y me dicen, oye, si, ya no te habían cargado, más, o sea, pedían, a lo mejor, poquitos, este, bueno, hay quien si pedía, más, o algo así, porque pensé, que esto, era, un popote, como se podría decir, un popote, no, no duro, es un popote duro, y bueno, miren, un popote, ahora sí, que pensaron, que era blandito, es un popote duro, y pues, si hace así, y si hace así, esto, pues es PVC, silicón, como uno lo quiera, y pues, de estas, pues, volví a comprar otras, porque, precisamente, tres, que les había hecho, el envío, coincidieron en lo mismo, y yo dije, ah, bueno, como las vi, me las traje, y bueno, este popote, tiene un costo, de ocho pesos, tiene un costo, de ocho pesos, y, pues, estos hay, hay varios, pero todos, son de geloquita, pero bueno, ya saben, ya saben, por si en algunos, era también, esa su duda, estos son, este, es plástico duro, esto, es plástico, bueno, este, vale ocho pesos, y, se puede decir, que el alajero, y ese, son las únicas cositas, que son, este, de geloquita, no otra cosa, también, que más, ay, me enamore de estos, son unos adhesivos, chicas, miren, que bonito, son unos puerquitos, y bueno, yo ya hice, alguna, si se dan cuenta, este, ya no tiene uno, porque yo, estuve haciendo, pues, unas pruebas, porque también, me gusta, vender algo, que por lo menos, pues, sea, más servible, estos, si pegan, chicas, los que, los que, hacen eso, los que no me gusta, como pegan, son, este, los que vienen, reetiquetados, que parecieran, los Ditson, eso no me gustan, de plano, pero, estos si, estos si, pasaron la prueba, y, pues, se ven super lindos, estos, miren, estos al no ser, por ejemplo, ya ven que les he enseñado, de Sanrio, y todo eso, y voy a tener, estos tres modelos, los ositos, que pueden ser, para niño o niña, los dinosaurios, que igual, pueden ser, para niño y niña, porque a las niñas, también les gustan, los dinosaurios, miren, van a tener, un costo de, espérenme, estos van a tener, un costo de, ocho pesos, si se acuerdan, los de Sanrio, que todavía, la otra semana, les pude enseñar, este, porque los operativos, empezaron esta semana, que todavía, les pude enseñar, tenían un costo, de doce pesos, estos van a tener, un costo, de ocho pesitos, y la verdad, es que vale la pena, siento que lo puedes dar, al doble, o hasta incluso, a veinte pesitos, y vale mucho la pena, estos puerquitos, están súper tiernos, estos ositos, están también, muy, muy tiernos, muy kawai, y, estos también, están muy bellos, cada uno de los adhesivos, tiene, nueve gramos, tiene un gramo, más, que digamos, los adhesivos, este, normales, los Ditson, y, pues me gusta, porque por ejemplo, sé que es de dinosaurios, miren, viene grabado de dinosaurio, este por ejemplo, viene en color moradito, el rojo, el rojo, viene en rosadito, miren, 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 que bonito, espérate, es que están atorados, aquí en el hoyito, este viene un color, así como entre moradito, y no, pero, viene diferente, a este morado, miren, se dan cuenta, es como un morado, y un este, otro morado, bueno, a ocho pesos, y van a estar disponibles, estos tres modelos, dinosaurio, osito, y puerquito, a mí en lo personal, me encantaron los tres, son los tres que me, me gustaron mucho, había unos de Saturno, eh, si me gustaron y no me gustaron, pero no, ahora sí que terminé, no trayéndolos, y bueno, estos van a tener un costo de ocho pesos, pero estos me fascinaron, estos son una cosa muy bonita, y los osos también, están bien bonitos, miren, es un oso, súper kawaii, súper tierno, y a mí me gusta también, lo kawaii, si se dan cuenta, tienen como que diferentes, este, muñequito, estos son igual, pues creo que cambia, ah, no sé qué otro, ay, miren, este es otro, como que es la misma carita, pero cambia el, el modelito, de verdad, en los puerquitos, no me he puesto a fijarme bien, ay, si cambian, miren, los puerquitos, tienen así como que varias, varias caritas de puerquito, aquí también tiene así como un, puerquito beisbolero, y acá otro puerquito, ay, están bien bellos, bueno, todos están bien bonitos, y bueno, estos van a tener la pieza, eh, van a estar la pieza en ocho pesos, y pues, por las pruebas que hice, sí pega, ¿qué más? y otro artículo que traje es esta calculadora, esta calculadora es un poco más ancha, que la, la otra llega como por aquí así, este, a mi niña los reyes le trajeron el año pasado, y pues es feliz con su calculadora, está muy bonita, eh, ahorita he visto que están saliendo todavía un poco más, que todavía que la vez pasada, están empezando a salir todavía más, no se dan cuenta que es un poquito más, más ancha, y bueno, esta calculadora tiene un costo, esta tiene un costo de, 58, la otra estaba para dar como en, según yo, como 48, pero dije yo, no, me gusta más todavía, que se vea un poquito más ancha, sus botones, la verdad son súper kawaii, a mi me gusta mucho, las veces que llegaba a traer la, la menos ancha, pues aquí les gustaba, bastante, miren los botones, les digo, súper, súper, súper kawaii, vamos a dejarla en 55, en 55, y la verdad es que se ve, súper, súper bonita, en 55 pesitos, y bueno, de estas hay rosadita, rosada, con los colores pastel, todos los colores son pastel, hay rosada, rosadita, hay blanca, hay, miren, rosada, amarilla, azul, azul, porque los niños también pueden tener su calculadora, y color blanca, se dan cuenta, de todas, de todos los botones, como que están en el mismo color, el mismo tono, simplemente nada más cambia, lo que son, los colores de la, por decirlo así, carcasa, esos van a tener un costo de 55 pesos, y la verdad es que están súper bonitos, otro artículo que también se me hizo muy bello, son estos, miren, un zorrito, oso, son nueve, espérame, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, me falta uno, no me gautito, bueno, estos son unos dispensadores de agüita, supuestamente, el muñeco chicas, miren, trae una tacita, de aquí se le aprieta, no sé, a mí se me antoja, que incluso, se me antoja, que incluso, no sé, este, a mí, a mí, a mí en lo personal, se me antoja así como, en una fiestecita, como, darlos como el tipo dulcero, pero llenarles así como de, aquí, como de algunos dulcecitos, granel, no sé, unas lunetitas, un huevito, o algo así, y entregarlos como uno souvenir, a mí se me antoja así, el muñeco, de verdad, se los juro chicas, el muñeco, en especial, tiene una calidad, muy bonita, este es un gatito, tiguercito, creo que es un gatito, el, el, que se podría decir, la botellita, no es como que tenga, la mejor calidad, o sea, no es que venga feo, sino que, sinceramente, viene como, un poco más frágil, no se dan cuenta, que si lo logro, como aplastar, pero lo que es el muñeco, el muñeco, viene muy bonito, viene de una calidad, super, super bonita, y miren, hay zorrito, bueno, yo lo hago como zorrito, hay, un conejito, y pero miren los piecitos, o sea, todos los detalles del muñequito, vienen super bien, este, si le echas agua, si se ve que cae, porque aparte, miren, por la parte de adentro, se ve que tiene, un hoyito, para que pase, el agua hacia allá, pero les digo, a mí me gustan, así como para un detalle, no se, para hasta incluso un baby, chagüe, o algo así, a mí se me entoja, miren estos, este pandita, está más que hermoso, insisto, el muñeco, está bien hecho, bien bonito, como bien resistente, el que no me gusta mucho, a lo mejor es el frasquito, pero pues así es, no, como que blandito, porque no creo que sea, deba ser tan duro, pero bueno, ese es nada más, como mi único tema, pero miren, hasta la tacita, viene muy bonita, son chiquitos, chicas, no sé si le hago en la cámara, si llegue a ver como más grande, pero incluso se los voy a medir, porque si son chiquitos, no son, grandes, no son grandes, a ver, de acá, hacia arriba, miden, pues casi 13 centímetros, así con el este, con este, y que más, la rana, se ve hermosa, miren esta rana, se ve preciosa, cual otro me falta, ahí este se ve bien hermoso, se los foro, bien bonito, es un torito, pero miren, qué bonito se ve, bueno, yo me emociono con todo, por último, está este pollito, que está más que tierno, más que hermoso, y está genial, bueno, estas piececitas, van a tener, espérame, 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 estas piececitas, van a tener, un costo de 14 pesos, y miren, qué bonitos están, 14 pesos, ah, este osito, no lo enseñamos, y créanme, y este, les digo, tengo, gracias, de verdad, muchas gracias, muchas clientitas, de aquí, pues de la ciudad, pero tengo más foráneas, créanme que, las personitas, que son foráneas, yo trato de no mentirles, y digamos, que si un producto, yo les digo, ah, este, este es, digamos, de calidad, es un producto, que les va a llegar, de calidad, no me gusta, como mentirles, porque, pues, creo que se me hace injusto, por ejemplo, decir, ah, es de súper calidad, y, y este, y que cuando lo tengan, en sus manos, digan, ay, por qué, me mintió, o algo así, y, es lo que les digo, esto es, el, el frasquito, es una calidad, muy bonita, y les digo, quizás el frasquito, pues es frágil, no es así tan, o sea, tampoco es así, como que súper frágil, es un término medio, pero, pues yo, les digo, yo no desmiento, y entonces, les digo, siempre trato, de que, puede ser lo más honesta, y, estos, están muy lindos, como, las cosas, que luego les traigo, porque siempre trato, de traer cosas, insisto, puedo ver cosas baratas, pero si a mí, algo no me gusta, simplemente, no las traigo, así, estén baratas, para darlas, así de baratos, aparte, trato de, pues según yo, no subirle tanto, para que ustedes, también puedan tener, pues ese margen de ganancia, y poder, ganar todas juntas, entonces, por lo mismo, tienen un costo, de 14 pesos, y están súper, súper bonitas, otro artículo, y creo que, ahora sí, ya se podría decir, que es el último, pero, que a mí me encantó, sinceramente, aparte, porque, es un poquito más grande, y segunda, porque, es muy kawai, es este maletín, miren, eso sí, todos son rosas, y también, aparte de que, todos son rosas, todos traen, el mismo conejito, conejito, súper kawaii, súper bonito, trae la fresita, el conejito, trae como un tipo, no sé, de esos, rollitos, así de pastelito, no sé, pero bueno, esta parte de aquí, viene muy bien reforzada, viene de una calidad, muy bonita, trae este, miren, trae lo que es, la seguridad, y, bueno, sus cierres, incluso, miren, en sus cierres, si tú quieres ponerle, un candado, aquí sí puedes usar, pues un candado, un poquito más, o sea, si realmente quieres que no se, no se, no te, digamos, no quieras, que te lo abran, pues sí, un este, candado de más seguridad, no a lo mejor, como los que te mostré, la vez pasada, que te comentaba, que era como, para mi gusto, era como más, de adorno, y bueno, miren, este maletín, por dentro, viene así, realmente, viene hondo, y viene grande, chicas, había, nada más que me los ganaron, había los de oso, el de oso, que sale la carita, así como los de Kitty, sin embargo, este, venía un poquito, como por aquí, así un poquito más chiquito, pero si salía el oso, pero me los ganaron, entonces dije, bueno, a ver, dame estos, dame estos, se me hacen también bonitos, y me gusta, aquí tiene un cierre, esto ya, yo creo que ya se han familiarizado, mucho con ellos, pero están muy lindos, y miren, por la parte de aquí, también viene onda, para que tú puedas, poder guardar, otras cositas, pero la calidad de esta, me gustó bastante, desde los cierres, hasta el mango, todo, 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 pero si quiero aclararles, que todos los maletines, traen a esta conejita, super kawaii, y a mí me gustó mucho, trae su liga, para, ya saben, para la maleta, miren, y de hecho, hagan de cuenta, no sé si han dado cuenta, es que eso me lo explicaba, una de las chicas, esta es, 2XL, y ya, el modelo, y, el osito, trae, XL, o sea, una XL menos, o sea, les digo que es, ligeramente, un poquito, más chiquito, que esta, pero, pues también, está muy lindo, pero sinceramente, me los ganaron, entonces, este, ah, no les he dicho el precio, estos van a tener, un costo, de 175, el maletín, y la verdad, es que están muy bellos, a mí en lo personal, me gustaron mucho, lo que fueron estos, los que fueron los alajeros, lo que fueron los, este, las calculadoras, todo, bueno, son poquitas cosas, pero todos me gustaron, a mí la que también, me super encantó, fue la ostra, me gustó demasiado, me gustó, aparte del efecto que tiene, de tipo cerámica, y bueno, esas son las cositas, que tengo, para la venta, espero de verdad, les guste, y si no es así, tampoco, pues se sientan así, ay, tengo que comprar, no, pero pues regálenos un like, no sean mala onda, y bueno, miren, este es mi número, mi nombre es Silvia, insisto, y pues muchas gracias, muchas gracias, por su apoyo, que Dios los bendiga siempre, y, pues un saludo, de verdad, un saludo, muy, muy grande, en esta ocasión, quiero dar un saludo, especialmente, para Lety, este, Lety, era, una de las clientitas, la verdad, y muy, muy responsable, Silvia quiere este, este, el otro, y, muy, muy linda, una personita, muy, muy linda, incluso, una ocasión, me mandó un video, como agradeciendo, y, este, y, les voy a ser honesta, como que me puso, un poco triste, porque me decía, Silvia, que crees, acá en, Sinaloa, si no me equivoco, Culiacán, dice, las cosas están muy feas, tengo que cerrar mi negocio, tengo que cerrar mi negocio, porque no me dan, ni para la renta, de lo mismo, que está muy feo, por allá, entonces, este, les voy a ser honesta, a veces, este, son muy distraídas, porque si lo soy, pero créanme que, que, si empatizo mucho, con, con las personas, no sé, me gusta, ponerme en el lugar, de las personas, y sentir como que ese, a veces no es bueno, pero, como sentir ese sentimiento, y, pues le mando un saludo, si me ve, que de verdad, Dios las bendiga, no nada más a ellas, sino a todas las personitas, que igual, estén pasando por, algo difícil, que Dios las bendiga, y que yo sé que van a venir, pues tiempos mejores, y que, va a estar de vuelta, y, se va a seguir sintiendo, pues contenta, con su negocio, entonces, pues muchas gracias, de verdad, por todo, Dios las bendiga, y, hasta luego, sean muy felices, y nuevamente, muchas gracias, por su apoyo. Gracias. Gracias.